Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de GIMP y antes de empezar con otros temas os voy a enseñar a modo de curiosidad que me he encontrado un GIMP 2.91 que está en desarrollo y es cierto que es inestable, lo he estado probando, no he encontrado grandes diferencias con respecto a la 2.8.6 que es la última que hay y es inestable, tiene algunas opciones extrañas que no viene sin complementos apenas tiene algunas opciones extrañas y bueno pues es una opción que está en desarrollo y hay que tener abierto este terminal para que funcione o si no, no funciona. Vamos con la 2.8.6 que es la nuestra y vamos a ver que toca ahora la herramienta de transformación alineación. La alineación se selecciona mediante este icono de aquí que es un cuadrado con unas flechitas o también en herramientas, herramienta de transformación alineado y tiene el atajo de teclado Q La herramienta de transformación alineación es útil para alinear capas de la imagen con objetos de la imagen cuando se selecciona esta herramienta el puntero del ratón se convierte en una mano pequeña pulsando sobre un elemento de una capa que se moverá con mayúsculas pulsando puede elegir varias capas para alinearlas esta capa lo focaliza esta capa focalizada tiene pequeños cuadros en las esquinas hay varios botones en el diálogo que permiten seleccionar cómo se moverá la capa y puede seleccionar el objeto de la imagen otra capa selección ruta sobre el que se alineará la capa seleccionada este objeto se llama objetivo bueno esto funciona de la forma siguiente vamos a hacer un ejemplo vamos a abrir el documento principal que va a ser un A4 horizontal al cual le podemos dar un color si queremos vamos a darle por ejemplo un degradado que no me salía esta va a ser la capa del fondo y ahora sobre esta vamos a abrir como capas pues un par de imágenes por ejemplo esta del tigre que como veis aquí queda como una capa y vamos a abrir otra imagen por ejemplo esta que tapa el tigre vamos a separarlas son capas independientes esta es la de fondo esta capa de aquí y la del tigre entonces si pulsamos la herramienta de alineación tenemos aquí un desplegable que pone primer elemento imagen selección capa activa canal activo ruta activa es con respecto a lo que alineamos pero vamos funcionan prácticamente igual con la herramienta de alineación pulsada el cursor es cierto que se vuelve una mano aquí no se ve se vuelve se vuelve una mano con una flechita y podemos elegir lo que queremos alinear si elegimos el fondo no lo podemos alinear porque es la capa más grande pero si elegimos por ejemplo el tigre podemos alinearlo con respecto al primer elemento que sería el fondo a la izquierda al centro a la derecha arriba al centro abajo distribuir que según veo hace el mismo efecto podemos elegir la otra capa y hacer lo mismo la vamos alineando a la izquierda al centro a la derecha arriba al centro abajo y distribuir pues hace lo mismo al centro arriba si seleccionamos con shift las dos imágenes las dos capas las alinea juntas a la izquierda ahora mismo como está alineando la va por orden el tigre con respecto a la otra de los colores veis ahora la línea al centro la derecha al centro por detrás abajo pero el tigre está ahí el tigre está por detrás lo que pasa que lo estamos alineando con respecto al ahora alineamos todo las dos imágenes selección vamos a mover la capa para que se vea el tigre o poner la capa el tigre en primer plano se puede cambiar el orden vamos a poner el tigre encima que más pequeño por si se interponen seleccionamos alinear vamos a alinear esta foto solo con respecto al fondo veis que se va alineando al centro arriba a la izquierda ahora si selecciono el tigre se alinea con respecto al fondo pero si selecciono las dos con shift o con una selección elástica o sea pinchando y arrastrando lo que se alinea es el tigre así se alinean ahora se alinea como he cambiado el orden se alinea esta capa con respecto al tigre y queda el tigre por encima porque tengo las dos capas seleccionadas si selecciono solo la de abajo se alinea con respecto al fondo y si selecciono solo el tigre se alinea solo el tigre con respecto al fondo pues así funciona esta herramienta de alineación la selección elástica es esta sería pinchando y arrastrando pero claro tengo que cubrir toda la imagen o si no no me la selecciona así lo puedo poner en el centro perfectamente vamos a ver que más nos dice el manual bueno activar la herramienta ya hemos visto como es desplazar se puede seleccionar varias capas manteniendo pulsada mayúscula cuando pulsa sobre las capas ya lo hemos visto a veces es más fácil elegir múltiples capas usando la selección elástica pulse fuera de una región rectangular imaginaria que cubra las capas que se quieren elegir después arrastre fuera de esa región moviendo el ratón y suelte el botón ahora cada capa que está completamente dentro del rectángulo arrastrado está seleccionada en lo que os comentaba de la selección elástica tenga en cuenta que ahora no hay primer elemento objetivo sobre el que puedan alinearse las capas seleccionadas las opciones de herramienta pues ya las hemos visto las voy a ampliar para que se vean bien vamos a ver las opciones bien lo de distribuir y alinear yo no le encuentro diferencia porque hace el mismo efecto estas son las opciones de alineado vamos a quitar el zoom normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas tan pronto como se activa una herramienta bueno esto es lo de siempre si perdemos la ventana de herramientas la podemos volver a abrir en ventanas alineación relativo a este es el objetivo el objeto de la imagen sobre el que se alineará la capa seleccionada primer elemento el primer elemento seleccionado al seleccionar capas múltiples manteniendo pulsada la tecla mayúscula tenga en cuenta que no hay primer elemento cuando selecciona varias capas usando la selección elástica imagen se utiliza la imagen como objetivo selección la región mínima rectangular que recibe la selección activa capa activa canal activo ruta activa y los botones que activan la selección en una capa al pulsar sobre uno de estos botones alinear la capa seleccionada con el borde izquierdo centrado horizontal borde derecho borde superior centrado vertical o borde inferior del objetivo distribuir estas opciones parece que se diferencian de las opciones relativo a solo en la posibilidad de seleccionar un desplazamiento este desplazamiento es la distancia que separará las capas seleccionadas del objetivo una vez se realiza la alineación puede ser positivo o negativo y se expresa en píxeles distribuir añade este desplazamiento al borde izquierdo centrado horizontal borde derecho borde superior centrado vertical o borde inferior del objetivo desplazamiento esta entrada controla la cantidad de desplazamiento que podría darse al efecto de alineación deseado en píxeles relativo al objeto el valor predeterminado es cero pero puede ser positivo o negativo podemos cambiar la cantidad de alineación aquí en desplazamiento si le ponemos uno se desplazará un píxel si le ponemos dos dos píxeles y así no tiene más historia luego nos muestra un ejemplo de lo que hemos visto y así termina el capítulo pues hemos visto la alineación hasta aquí este capítulo un saludo y hasta el próximo capítulo un saludo un saludo un saludo